Todos teníamos ese amigo que cree que con ponerle gasolina premium o extra a su vibrálica correrá más, le durará más el combustible o simplemente tendrá mejor desempeño. Ahora les explicaré el por qué no ponerle gasolina premium o de alto octanaje a tu moto china de baja cilindrada. La primera razón es porque el fabricante no lo recomienda. De hecho, si ven en su manual de usuario, viene especificado el tipo de combustible recomendado. Si tienes la fortuna de saber leer, puedes verlo ahí. El tipo de combustible se define en parte por la relación de compresión de tu moto. ¿Qué es la relación de compresión? Es la cantidad de veces que se puede comprimir el volumen del recorrido del pistón dentro de la recámara de combustión. Mira este ejemplo. Cuando el pistón está bajo, contamos con un valor en centímetros cúbicos. Y queríamos saber cuántas veces se puede comprimir dentro de la recámara de combustión, que es la parte en donde el pistón está en su punto más alto, antes de que la bujía haga chispa para la explosión. Es así de simple. En este caso tenemos una relación de 10 a 1. Conocer esto es muy importante, porque si le ponemos a una moto un tipo de combustible que no tolere la compresión de la moto, podría explotar antes de que la bujía haga chispa. A esto se le llama pre-explosión. Eso si fuera el caso de una moto de alta cilindrada que cuenta con altísima compresión, y ponerle un combustible de dudosa calidad sería malo para el motor. Quedando eso claro, tu chingadera no va a desarrollar más potencia si le pongas gasolina de avión. De hecho, aparte de gastar más dinero, el combustible te rendirá menos porque la gasolina de alto octanaje cuenta con aditivos, que solo son necesarios en vehículos de alta compresión. Y sí, retrasado, ya sé que viste en el YouTube chino el video de un Ferrari cargando gasolina de bajo octanaje. Esto lo hacen porque después le agregan aditivos que dejan el combustible en el correcto octanaje, cosa necesaria para el brutal nivel de compresión de este coche. ¿Y qué pasa con la bujía de Iridium? Y de paso, tu kit racing color metálico full tuning de Aliexpress. Bueno, de entrada, tu motito no llega ni a las revoluciones por minuto suficiente como por al menos generarle un desgaste a este tipo de bujías. No irás más rápido y tampoco tendrás un ahorro de gasolina. Y aún menos algo que justifique su precio. Y por último, estas cositas llamadas CDI Racing no sirven para nada. Muy pocas sí, pero la mayoría en serio no sirven para nada. De hecho, si quieres tener un cambio relevante, es mejor buscar con el mismo fabricante. Como por ejemplo la Honda Twister 125. Le puedes poner el CDI de la XR 125 o de la CRF 125. Que por cierto, estas dos comparten hasta el motor. Aunque lo único que hará será elevar el límite de revoluciones para ganar poca potencia y desmadrar muy rápido tu moto. Un precio razonable.